La esperanza misteriosa de mi vida Corazón, los árboles del prado daban sombra Tu rostro silencioso oscurecía Y a tus ojos cristalinos en que un día Vi reflejarse toda mi ilusión Los cálices de las flores no gozaron ni amar Los sirios tras la boca no volverán a exhalar Y las flores al del sirio cobrirán Zarzales amarillos junto a él brotarán Llanto mezclado con la corriente De un límpido arroyo dejará Besar bajo los árboles tu frente Y a tus ojos serenos contemplar La esperanza misteriosa de mi vida Mi corazón por siempre latirá Y si vuelve hacia la casa solarieja Mi amante compañero él será Los cálices de las flores volverán a doblar Para darte un beso que yo no podré olvidar Las rosas del río vivirán Ocultando lo que nunca yo pude lograr Esperanza misteriosa de mi vida Mi corazón por siempre latirá Y si vuelve hacia la casa solarieja Mi amante compañero él será Mi amante compañero él será Los cálices de las flores volverán a doblar Para darte un beso que yo no podré olvidar Quizás no salga el río vivirán Ocultando lo que nunca yo pude lograr La lara 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 ¡Gracias por ver el video!